ya en estos momentos, ¿qué les parece? Me parece muy bien. Oiga, ¿ayer sintieron el temblor? Sí. Sí. Sí, ¿cómo lo sintieron? Muy poquitito. Muy fuerte. Terminé, terminaba una cirugía y sentí así un poquito pero dije, serán mis nervios ya como me dijeron, sí, sí, tembló. Había terminado de operar y sí sentí el temblor. Sí. ¿Cómo sentiste? Me aventaron la silla donde estaba sentada. ¿Eh? Sí. ¿Qué tal? Yo estaba, yo estaba, fíjate que estábamos viendo justamente el programa de Riva Corazones con mi madre ahí en el sillón, estamos viendo la la repetición, estábamos sentaditos y de pronto que empiezo a sentir así como que me pateaba en el sillón. Sí. Y yo dije, mi madre anda muy juguetona al día de hoy, anda muy vacilona la doña, pero no, ¿qué creen? Que sí tembló, entonces la verdad es que sí estuvo, este, ¿qué les puedo decir? Pues no estuvo tan fuerte, a lo mejor donde yo estaba no se sintió tanto, pero la gente de Zapopan sobre todo. Sí. Sí lo sintió bastante fuerte. Fue de tres punto nueve grados. En Guadalajara, Zapopan, Claquepaque, Clajomulco, Tonalá, y El Salto. Esto es muy importante. ¿Tú cómo lo sentiste, Carla? Yo sí lo sentí fuerte, o sea, fue muy rápido, pero sí, sí sentí una fuerte sacudida, estaba yo en mi casa, pero sí sentí bastante feo. Arreche. También lo estaba emocionando y de repente sentí que se movió todo y pues luego luego hablar a los familiares y los familiares de la Ciudad de México luego lo va a ponerse en contacto porque todos se asustaron. No es normal que tienen en Guadalajara. Fíjense bien, no sé si sintieron ustedes, doctor, y todos ustedes, antes de que temblara, ¿sí? Empezamos a sentir sofocación. Sí. Empezamos a sentir calor, como que se detuvo el aire. En ese momento que se detuvo el aire, yo se los voy a decir porque yo estaba sentada en un escritorio, en una parte donde se sienten mucho los temblores, en una parte donde la tierra en ese momento sientes. Estaba sentada, sentí mucho calor, dije, está haciendo demasiado calor, mucho calor, se siente sofocado, se empezó a sofocar el ambiente, y en eso, que sentimos, ¡truc! O sea, como que algo golpeó, algo se golpeó, ¿no? Sí, se escuchó un ruido muy fuerte. Fuerte. O sea, como que me, como que te pegaron o como que pasó algo en un momento dado. Después de que pasó ese temblor, empezó a bajarse el calor y empezó a hacer aire, un poco de aire. La tierra también se enoja, la naturaleza también se enoja. Y cómo no, o sea, si la verdad, ayer fue un día, híjole, se sintió, eso de que hubo un día sin mujeres, hasta la tierra lo resintió. Ahí, eso, yo creo que eso fue la explicación. Eso fue la explicación. Eso fue la, hasta la tierra tembló. No, no, qué bárbaro. Tienes toda la razón. Se manifestó igual. Nos hicieron temblar hasta la tierra. Pero bueno, para, para, chicas, para no extrañarlas, así, así se manifestaron ayer. Y bueno, lo bueno es que todo, todo terminó solamente en un pequeño susto. Oye, pero no te doy una pregunta de una cosa. Sí, doctor. La tierra, ¿qué es el tres? Tierra. Mujer. 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 Sí, 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 no aguantan veinticuatro horas sin violencia hidrafamiliar. Pero bueno, ya que. Nos extrañaron. Mucho, ¿no? Mucho, ¿no? Oye, es decir, pero la verdad es que fue fue un día, este, por una parte sí las extrañaron muchísimo, por otro lado, la ciudad estaba relajadísima, andabas manejando, pero como si nada, yo ya llegué al programa en tres minutos. Sí. Cuando generalmente tardamos mucho más, entonces, sí se notó muchísimo. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos muy, muy conscientes que las mujeres ocupan muchísimos, muchísimos, muchísimos puestos en todos los ámbitos, en educación, en salud, este, en ingeniería, en todos lados, y se dejaron sentir cómo, cómo nos hicieron falta, cómo de veras su ausencia se notó, pero bastante fuerte. Y eso me da mucho gusto, porque estamos hablando que la mujer, eso que tanto, este, de pronto pelea, sí lo tienen, créanme, porque ayer vimos que sin ustedes, esto se vuelve fácil. Un aplauso. Así es, hay más mujeres trabajando en todos los aspectos, por ejemplo, Arriba Corazones tiene más mujeres en sí, en las redes, que se manejan las redes, en la producción, somos más mujeres que hombres. Así es, definitivamente. Y son muy responsables, yo creo que esa parte de la mujer se ha ido ganando. Así estés enferma, te presentas a trabajar. Como anden, ¿verdad? Como anden, aunque anden cruditas, porque llegan cruditas, no, tranquilo. ¿Eh? Ya han agarrado ciertos... No, 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 al pan, pan y al vino, vino. La verdad también se da mucho esa de la crudita últimamente. A mí tiene sus corazoncitos. No, hombre, se diga lo que se lo quieren acabar, ya, 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 ya. No, yo no, corazón, yo soy gente de paz. Yo nomás informo y les comparto lo que veo.